Piso compartido, piso dividido, mi amor. Y no me vale que digas que ese es tu pijama de gala. ¿Qué pasa, te rajas o qué? Seguro que nos tiene miedo. Este es tan vago que ni siquiera termina el villancico. Uy, terminado. Ni siquiera habrá empezado. Fijo que le ha entrado agujetas en el cerebro en la primera frase. O se habrá lesionado quitando el capuchón del boli. Oh, vaya. Bueno, no te preocupes. Cuando haya ganado el concurso, no te lo pienso refrotar demasiado. Pues si gano yo, sí. Hola. No, no, no hemos perdido. No, no nos han descalificado. Pues resulta que el concurso era el año pasado. Pues no te rías tanto, que vamos a tener que trabajar para pagar el alquiler. A no ser que nos presentemos al concurso de roscones que es este año. ¡Tres mil euros! ¡Y roscones gratis todo el año! Venga, todos a sus puestos. Yo voy a hacer la masa, tú veas a por la fruta escarchada y tú haz el favor de lavarte las manos. Perdona, ¿fruta escarchada? ¿A quién le gusta la fruta escarchada? A ver, pues hay que ponerla. Un roscón sin fruta escarchada no es un roscón. Es un donut gigante. Si no te gusta, la quitas y ya está. Sí, hombre. Con lo pegajoso es que se quedan luego los dedos. Vale, de nata, sí. Ay, no, por favor, que yo tengo alergia a la lactosa. Bueno, pues la ponemos aparte, chico. Hacemos el roscón y ponemos la nata al lado y quien quiera que se la rellene. Pero no muy cerca, ¿eh? Que ya solo con el olor... Oye, tío, que no me imites. ¡Que no me imites! 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 ¡Que no me imites!